El término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, a volverse consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia y es en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro, o sea, no existe como un fenómeno físico, tal como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que persiguimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire. Pero no hay sonido ahí. Como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido, ahí tampoco existe. Entonces, es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos. Digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora. Son dos niveles de conciencia. Pero existen muchísimos otros niveles de conciencia. Y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo. Pero no se puede definir. La técnica de meditación que más me gusta es la observación. Porque el observador puede observarlo todo. O sea, todo el conjunto de cambios que ocurren, todas las modificaciones, toda la infinita variedad de experiencias, todas ellas se pueden observar. Y por lo tanto, el observador es el que unifica. De tal forma que cuando tú aprendes a observar, y cuando tú observas cualquiera de estos cambios desde esa referencia, el hecho mismo de poderlos observar te empieza a integrar. Por ejemplo, uno puede sentirse muy confuso o muy nervioso en cierto momento. Bueno, uno si recordara que puede observar el estado de confusión, el mismo instante en el que uno observa la confusión, se coloca en el punto de integración fuera de la confusión. Porque ¿quién es el que observa la confusión? Pues no puede ser nadie dentro de la confusión. Por lo tanto, en ese momento uno recuerda que la naturaleza propia está más allá de esa confusión. Esto no quiere decir que la confusión no exista o que no esté ocurriendo. Está ocurriendo. Es un fenómeno que está aconteciendo. Pero el observador se encuentra siempre un paso adelante, por así decirlo, de toda la experiencia que está aconteciendo. En nosotros existe algo trascendente, sin ideología. O sea, no necesitas acudir a ninguna ideología, sino que está ahí siempre. Todo lo puedes observar. Y siempre hay algo que está observando con quien te puedes conectar. Y aquí lo pongo entre comillas semánticas, esto de con quien te puedes conectar. El simple hecho es que lo puedes observar. Y el observador se coloca fuera del evento. Pero después de integrar todos los eventos, o sea, cuando acompañas tu vida cotidiana de la observación, empieza a suceder algo. Empiezas como a encontrarte contigo mismo. Es una técnica, es una herramienta simplemente que te ayuda a unificar. Porque por definición el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación, incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo. Y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad. Estás en la realidad. Y en ese momento, toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades. Pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a algo que es dificilísimo definir lo que es ese contacto con la realidad. Porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro, ni siquiera de observador. Ni observado, no hay observador ni observado. Simplemente eres. Eres tú mismo. Y todo lo que acontece, acontece. O sea, acontece. Y no importa. Todo es igualmente importante. Te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración. Empiezas a observar tu respiración y van a aparecer pensamientos, van a aparecer sensaciones. No las reprimes. Por ejemplo, si aparece un pensamiento, pues lo dejas pasar y vuelves a tu respiración. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas, cómo nace y muere y vuelves a tu respiración. Esto como que te prepara. Te prepara porque en una primera fase tienes que aprender a concentrarte, tienes que aprender a centrar tu atención, tienes que limpiar tu mente. Y la forma de limpiar la mente no es peleándose en contra de la mente. Ni es, no la puedes quitar. No hay forma de quitarla. Y si peleas en contra de ella, es lo peor que puedes hacer. Paradójicamente es aceptarlos y dejarlos pasar y dejar que afloren y que afloren y que afloren hasta que llegue un momento en el que empiezan a calmarse y entonces uno puede fundirse con la respiración. Una segunda fase consiste en empezar, por ejemplo, a observar tus pensamientos, tu cuerpo, tus sensaciones, unificar tu cuerpo, recorrer tu cuerpo, observar parte por parte, ir sintiendo, aceptando, sin pelearte en contra de tu cuerpo, sin juzgarlo, sin analizarlo, sino simplemente, por ejemplo, después de que estás en esta respiración ya concentrada, empiezas a sentir la parte alta de tu cabeza, las sensaciones tactiles, las sensaciones de la superficie. Después empiezas a sentir cada parte, cada parte de tu cuerpo. Vas como bañándolo, recorriéndolo poco a poco, hasta que llega un momento en que puedes observar tu cuerpo como una unidad. Es como recuperar tu imagen corporal. Entonces observas tu cuerpo. Estás detestido de tu cuerpo al mismo tiempo que sintiéndolo. Cuando logras hacer esto, esto, el budismo, porque es una tímica budista, se llama vipassana, es una forma muy extraordinaria de curarse, de limpiarse, además de colocarse en el punto de observación en donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad. Estás aceptando todo lo que sucede ahí, pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo. Exactamente. El siguiente paso es empezar, en la técnica que yo practico, es empezar a activar una percepción simultánea. De tal forma que percibes todo tu cuerpo con todas sus sensaciones corporales y simultáneamente tu respiración. El siguiente paso implica, por ejemplo, poner atención a tus pensamientos. Entonces, percibes tus pensamientos, qué pensamientos hay, qué relaciones hay entre un pensamiento y otro, qué redes de pensamientos acontecen y las percibes con la misma actitud que percibiste tu respiración y tu cuerpo, sin juicios, sin análisis, aceptando todos los pensamientos que acontezcan, pero colocándote de testigo de los mismos. Estás al mismo tiempo sintiendo, viviendo tus pensamientos, pero en el punto de trascendencia con respecto a ellos. La siguiente fase implica observar simultáneamente tu cuerpo, tu respiración y todos tus procesos mentales. Una observación simultánea. Bueno, una vez que acabas esto, que puedes realizar esta observación simultánea, empiezas a poner atención a tus emociones. ¿Qué cambios emocionales hay? ¿Cuáles son los tonos emocionales? ¿La iluminosidad emocional? ¿Las cualidades de la emoción? Y observas tus emociones con la misma actitud con la que observaste tus pensamientos, tu cuerpo y tu respiración. Cuando logras esta observación de tus emociones, observas simultáneamente tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones. Después empiezas a observar de la misma forma tus imágenes internas hasta que logras una percepción, una observación igual que como observaste el otro, sin juicio, sin análisis de tus imágenes internas y hacer una observación simultánea de medio ambiente, cuerpo, emociones, pensamientos, etc. Después observar el mundo visual. Llega un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. ¿Quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir porque está unificando todo aquello. De alguna manera la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes y te das cuenta además que ese finismo es inseparable de la totalidad. la teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio esta organización básica sería como una matriz un enrejado una celosía cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría en esto está de acuerdo también la física contemporánea cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio un instrumento físico la detecta como una partícula elemental entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental la idea es que las distorsiones de la latiz sobre todo las distorsiones complejas son los lo que podemos denominar objetos la teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual de tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una micro distorsión de la latiz y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10 mil y 12 mil millones de elementos neuronales cada micro distorsión cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí formando una macro distorsión compleja a la que la teoría le llama el campo neuronal de tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia por ejemplo existe la conciencia auditiva la conciencia visual son diferentes tipos de conciencias y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz ahora los dos consejos los dos consejos uno es la risa uno es la risa la risa es excelente es una medida terapéutica extraordinaria hay un inclusive hay una técnica de meditación taoísta en donde la persona y es muy sencillo hacerlo la persona se sienta y sonríe intentenlo sonríe con los ojos y la boca o sea realmente suba las comisiones y se coloca en esta situación inmediatamente hay una serie de mensajes que recibe nuestro cuerpo que recibe nuestro cerebro en primer lugar todo está bien hay secreciones hormonales dadas por el cambio de fisonomía que producen un mejoramiento extraordinario de todos los sistemas fisiológicos ese es uno de los consejos reírse mientras más nos ríamos mientras más nos demos buenas señales a nosotros mismos vamos a estar más sanos y el segundo es la observación que quizá en combinación con la risa pueda ser una medida terapéutica excelente somos capaces de observar inclusive aquello que pensamos que no se puede observar por ejemplo en principio pensamos que no podemos observar nuestra actividad cerebral y sin embargo hay una técnica budista el vipashana que enseña a una persona que la practica a observar su propia actividad cerebral y esta es una experiencia sobre todo para un neurofisiólogo extraordinaria el ser el darse cuenta de que tiene un mecanismo de observación que le permite por ejemplo ver su propio cerebro no solamente su propio cerebro su actividad glandular que le permite sentir su cuerpo parte por parte hasta lograr tener una imagen corporal unificada y lo que sabemos y a partir de estas técnicas es que el hecho de observar por ejemplo un tejido enfermo un dolor y observarlo con ecuanimidad con calma tiene un efecto de sanación entonces este es el segundo consejo ¿Quieres que te explique el mecanismo el mecanismo biológico de la risa? Ah claro es que lo conocemos en la cara tenemos los llamados usos musculares o sea sensores de la tensión de nuestra cara y estos muscle spindles esto es lo que emite lo que lleva al cerebro el mensaje holístico de cómo está nuestra cara y esta es la razón científica de por qué tú tienes razón completa que bueno que bueno muchas gracias nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo de la próxima nos vemos en el próximo de la próxima Gracias.